Nosotros hemos decidido que el 2020 será el año de aplastarlo todo sin real hasta la muerte Esta es la revelación que hacía falta, suéltalo Tus ojos, me tienen tus ojos, cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero arrojarme en aguas profundas, teñidas de rojo Tu boca, que tiene tu boca, sediente y sabrosa, hay maliciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte y noche tras noche, ganar junto a mi En mis sueños, mi amor incesante, un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentir embelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, gozado en mi cuerpo y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Te tienen tus ojos Que citan mis sueños En mis lados rojos Quisiera saberlo, saber que en serio, ocultan tus ojos Y no puedo dejar de soñarte y noche tras noche, tener junto a mi En mis sueños, mi amor incesante, un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentir embelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, gozado en mi cuerpo y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Ante ustedes, el fin real hasta la muerte Veses Meses para ti, DJ Jesús Valerio, en dúo con DJ Cuco, el dúo perfecto. Lo que yo sé es que te quiero, cuerpo y alma entero, de corazón y con deseos. Lo que yo sé es que me muero, por llenar mi cuerpo, con cada gota de tu aliento. Ya no siento el calor de otras caricias, busco las tuyas, ya no veo el amor en otros hombres, solo en ti, y te espero al final, de cada día, para entregarte, en mil noches de amor, todo mi ser. Lo que yo sé es que al amarte, aunque sea en sueños, todo de mí, quiero entregarte. Lo que yo sé es que no hay nada, nada en este mundo, que haga cambiar mis sentimientos. Ya no siento el calor de otras caricias, busco las tuyas, ya no veo el amor en otros hombres, solo en ti, y te espero al final, de cada día, para entregarte, en mil noches de amor, todo mi ser. Lo que yo sé es que al mirarte, tiemblan mis palabras, huyen de mí, quiere callarme. Lo que yo sé es que al mirarte, mis ansias de amarte, son un buen can, que solo tú podrás apagar. Solo sé que te quiero. ¿Y quién les habla? La voz extrema de todo el territorio nacional, Estor Gil. Tenemos el gusto de presentarles al fin real, hasta la muerte. Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades, verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. A tu medida, ja, 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 a tu medida es mi amor, a tu medida, ja, 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 a tu medida mi corazón. Memes Mix, tu página minitequera, centro de copiado, Dominic, producciones Richard Coa, producciones Star Music. Estoy como tú quieres, o no, a tu medida. Luis Alfonso, Luis Alfonso, el diseñador gráfico. El diseñador gráfico. Si quieres un amor sincero, que nunca deje en ti una herida, no olvides que yo estoy primero, y soy para toda la vida, a tu medida, ja, 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 a tu medida es mi amor, a tu medida, ja, 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 a tu medida mi corazón. Eres mi gran pasión querido. Eres lo más amado en mi vida. Eres lo más amado en mi vida. Yo nunca he pensado en dejarte. Eres lo más divino en mi vida. Si algún día me vas a evitar un dolor Por mi parte te pido que nunca más te veré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Nuestro lema, el profesionalismo Nuestro pensar, hacer un estilo diferente Nuestra visión, ir más allá donde muchos no llegan Y nuestro objetivo, innovar en cada presentación Poniendo la mejor música con un espectáculo lleno de adrenalina Eres mi gran pasión querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más destino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por hoy Por mi parte te pido que nunca más te veré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Controlando la mejor música DJ Jesús Valerio Y te vas, y te vas lejos de mí Y no sé cómo puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas, y te vas, amor Y te vas, y te vas, y te vas lejos de aquí Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez nunca pienses más en mí En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellos lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas, y te vas, amor Y te vas Nosotros Nosotros Hemos decidido que el 2020 Hemos decidido que el 2020 Será el año Será el año De aplastarlo De aplastarlo De aplastarlo Fin De algo cambiar en mí Amor Por ti Mis sueños El que dijo Dale, dale, jala, jala, jala Zúmbalo Música 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 No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Música Música Ayer decías otra cosa que mentirosa eres Música Música No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Música 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 Después que todas te entregaste volaste del nido Música Música Porque eres mala, muy mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Música 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 No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste, volaste de nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Aun en los momentos en que pienso que te pierdo No puedo dejar de extrañar tu piel, tus besos Aquellas noches maravillosas y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber qué pasó en tu corazón Dime si en ti ya no estoy, no siento más tu calor Extraño en mi piel tu boca llena de miel Que mi pasión despertó Esa que mi alma embriagó Sueño de amor Envuelto en luna y canción Me hizo sentir ilusión Y ya no está junto a mí Sueños maravillosos Sueños maravillosos Aún no comprendo Por qué no estás sin ti Noche sin ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar ¿Dónde llegamos? Ves como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú siempre de mí dudando Yo tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy al viento Yo soy tu sombra Sé que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy al viento Fin real hasta la muerte Que bello es contigo amanecer Sentir que tú me quieres solo a mí El despertar da tanta emoción Que lo que pienso el día anterior Es el mañana al despertar Sé que estoy durmiendo junto a ti Mi cama es un beso de su jardín Lleno de luz Cada amanecer Por la sonrisa que me das Cada mañana Cada día que amaneces En mis brazos lo que siento Es que somos la pareja más feliz La dulzura que se escapada Tu boca tan ardiente Porque quieres más amor Del que te doy Dime todo lo que quieras Mientras que el amor se muera Porque siempre yo estaré muy junto a ti Pasarán más de mil años Hasta si desengaños Y por siempre tendré un bello amanecer Sí, nene Suéltala Verde Verde entre mis brazos y ver tarde Desarde Estarte con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada Está mezclando para ustedes DJ Jesús Valerio DJ Cuco Cuco Venerte 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 entre mis brazos Y besarte 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 con la fuerza del amor No pude No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Porque de ti Siempre estaré Enamorada Amor Amor Fin real Hasta la muerte Pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor Será que ya cansado está Cuando ves No ves El mal Que le Causó Pero otro amor Pronto vendrá Y calmará este dolor Quiero que Mi corazón Sustra más por tu amor Quiero que Mi corazón Sustra más por tu amor Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor Pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor Será que Será que ya Cansado está No ves El mal Que le Causó Pero otro amor Toco vendrá Y calmará este dolor Quiero que Mi corazón Mi corazón me sufra más por tu amor Quiero que mi corazón me sufra más por tu amor Me voy al sur, a un lejano pueblo Donde un día se fue el amor de mis sueños Puro volver de la tierra del fuego Hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo Hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo Puro volver de las tierras del fuego Hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo Yo perdiré en la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas Música La voy a encontrar, esté donde esté Aunque tenga fe, buscarla en el más allá Puro volver de las tierras del fuego Hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo Yo perdiré en la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas Música 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 Música